El video de las compras del mes de julio, así que empezamos por parte de Editorial Televisa de Marvel, un cómic que ya tiene unos años que se publicó, número 29 de Cuarentena Parte 3, muy buena historia, ya reciente nos vamos con Superior Spider-Man, número 15 de Nación Duende, número 1, un cómic que esperaba mucho, que está muy bueno, muy recomendable, ahí nos vamos con la línea Vertigo, Fables, número 2, ahí nos seguimos con DC, Forever Evil, número 2, muy bueno el evento, está poniendo muy interesante, Justice League número 24, con Forever Evil, y Justice League of America número 7, seguimos con Forever Evil, tres buenas historias, eso es todo de Editorial Televisa, varios cómics, seis, seis de Televisa, vamos con Editorial Camite, Revelations, número 1, Editorial Camite, y lo trae Boom Studios, este cómic lo compré porque está dibujado por Humberto Ramos, que como muchos saben es mexicano, él, y está trabajando para Marvel, en Spider-Man, pero se le ha hecho varios trabajos independientes, y este es uno de ellos, eso es todo con los cómics, nos vamos con el manga, parte de Camite, Helsing número 6, Helsing número 7, que me había trazado con los mangas de Helsing, y por último, Sensei y Episodio G número 4, este mes le fue bien a Camite, un cómic, tres mangas, ahí nos vamos con Panini Manga, Sensei ya los cambas número 3, que salió a principios de Julio, y los cambas número 4, que salió a finales, eso es todo de Panini, eso es todo de mangas, ahí nos vamos con un libro que me di el lujo de comprar, Percy Jackson y el ladrón del rayo, muy buen libro, si había una película, pues el libro es más interesante, y por último, DVD de Justicia Joven, temporada 2, parte 1, y parte 2, cada disco trae 10 capítulos, entonces la segunda temporada, pues bueno, como vieron las compras de este mes, bastantes cómics, manga, un libro, y una temporada, así que comenten ustedes que compraron, y que les gusta, pues suscríbanse, eso es todo, comenten, y esperen más.